Cada autocontrol de radio UMH tiene una línea telefónica conectada a la mesa de control para incorporar llamadas en los programas de radio. La configuración es la siguiente. Primero debemos presionar en los canales micro P y micro 1, es decir, en los dos canales donde tenemos los micrófonos el botón de phone situado en la parte superior de cada canal. Esta acción enviará la señal de los micros del autocontrol al teléfono. Después descolgaremos y marcaremos el número correspondiente en la línea. Una vez establecida la conexión y probada esta línea telefónica con nuestro interlocutor o interlocutora, debemos apretar el botón de la mesa off hook. Esto hará que la llamada entre en la mesa y esté lista para entrar en el aire. La persona al otro lado del teléfono escuchará el programa, pero permanecerá a la espera hasta que no apretemos el botón master. Una vez pinchado este botón, la llamada sale al aire junto con los micros del autocontrol. Tras despedir la llamada, hacemos el recorrido inverso. Apretamos el botón master, posteriormente el botón off hook, para devolver la línea al terminal telefónico. Y por último despinchamos el botón phone de los canales 1 y 2 de la mesa.